Bueno, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy ya os adelanto que este vídeo va a tratar sobre ciclismo, seguro que os va a gustar. Pero ya veis que yo no voy vestido de ciclista, así que hoy aprovechando que me han mandado unos pedales y que también tenía una de las bicicletas Berria que me habían dejado para probar, pues le dejaban más cosas a Unaiius y entonces hemos venido aquí a Ereño a correr una carrera master y he dicho, hostia, tengo curiosidad por ver y saber cuántos vatios se mueven en una carrera master, así que lo hemos colocado los pedales y en este vídeo vais a ver, como os he dicho, ciclismo, pero sobre todo vais a conocer cuántos vatios mueven estos bestias que yo creo que andan más que incluso muchos élites. Ahí están, así que ahora vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí los veis pasando por el punto kilométrico 25 y he querido seleccionar una parte del segmento porque la primera parte era bajada, que ya veis, de 20 kilómetros y ahí tenéis los datos. 41 de media, potencia máxima de 924 y 273 vatios de potencia media, no me quiero imaginarlo normalizado. Aquí ya es cuando se hizo el corte, ahí ya veis el grupo encabezado por Víctor Echeverría, cada postre ganaría y un grupo formado de 6 personas, de lo mejorcito realmente, ya no solo del País Vasco sino también parte de España porque es gente que podemos ver perfectamente en pruebas como la quebrantahuesos o incluso carreras, hasta hace poco élites, como comentaba, pues los veíamos en los primeros puestos. En ese corte se infiltró una IJUS y ahí tuvo que echar el resto hasta que lo soltaron. Tal y como veréis ahora, digamos que esta carrera pasaba dos veces por meta y esto es concretamente donde los Master 50 los paraban. Master 30 y Master 40 tendrían que hacer un poquito más de recorrido, concretamente 90 kilómetros, pero se podría decir que en esta primera parte, esa carrera de Master 50, esos primeros 67 kilómetros, pues fueron aquellos en los que más se pudo exigir una IJUS, aunque sí que es verdad que se quedó en el puerto de Navarnit, pues ya llegando a meta pudo pillar rueda de Raúl Portillo, exigirse un poco más y sacar esos casi 270 vatios medios, no normalizados, vatios medios, en esta primera parte de la prueba que la verdad que es una bestialidad. Y ahí tenéis en imágenes a Víctor Echeverría, que resultó ser el ganador de esta carrera en Ereño, campeón de Euskadi Elite el año pasado, o sea, ya veis si este tiene que mover vatios o no. Y ahí tenéis también a Carlos Pacios, que es otro habitual del mundo Master, que concretamente lo hemos podido ver durante muchos años en los primeros puestos de la cabranta huesos. Y aquí entrando en meta, Raúl Portillo, ni más ni menos que campeón del mundo Master. Fijaros el nivel que hubo en esta prueba, recuerdo, una de las más duras del panorama, no solo Master, sino también Elite. Bueno, pues ya habéis visto que ya ha acabado esta carrera Master, para que veáis el que ha ganado campeón de Euskadi Elite del año pasado, Víctor Echeverría, que es de mi quinta, que estuvimos corriendo juntos, y aquí tenemos a Unai, me saco de cintura para arriba para que no se enseñe mucho más. Todavía estoy a mitad de cambiándome, estoy cambiándome. Pero sí, supongo que ya la habréis podido ver en el vídeo, pero ha entrado en el corte bueno, o sea, el que finalmente ha llegado a meta, el que se le ha escapado a Portillo. Correcto. Y, pues bueno, mañana también tienes otra carrera, ¿no? Sí, la verdad es que mañana es a lo que había venido esta semana, ¿no? Venía a trabajar y, bueno, pues aprovechar a correr la carrera de mañana de Rentería, en un XCO, y, bueno, pues casualidad vi que había esta carrera y un poco la última hora de prisa corriendo y de prestado, pero al final he disfrutado, me he metido en el corte bueno, me he pegado un buen calentón, que es lo que quería, y, bueno, pues ya una vez que me he quedado del corte, pues a llegar simplemente para guardar un poquito de fuerzas para mañana y no hacer el ridículo mañana. Sí, sí. Lo que os decía, el título de este vídeo al final era... ¿De cuántos vatios se mueven? Muchos. Una pequeña estimación, una pequeña. Pues una media de más de 250. Más de 250 vatios... De media. ...en dos horas... Dos horas veintes. Dos horas veinte. Dos horas veinte. Sí. No está nada mal, de todas formas, ahora nos descargaremos el archivo y lo veremos. Y ahí podemos ver qué picos hay y todo esto, ¿no? Sí, hombre, se verá que una vez que me he quedado de la escapada ya bajan mucho los vatios, pues ha habido un momento que iba de media a doscientos, doscientos setenta, y la verdad es que es ya una cifra importante, sí. Sí, sí. Pues nada, vamos a dejar que se cambie aún ahí ya, y lo dicho, ya ahora cuando consiga pasar el archivo y todo eso, haremos una pequeña lectura de cuáles han sido los datos de potencia que han estado moviendo durante esta carrera, una de las más duras del circuito de Masters, hay que decirlo, que yo aquí en Amaterse estuve corriendo también y tela con este recorrido. Pero bueno, lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os guste esta pequeña lectura de los vatios y todo eso, y hasta entonces a ser felices. Bueno, y con esto ya acabamos, ya visteis que al final la carrera fueron 90,3 kilómetros en dos horas y media y con mil quinientos metros de desnivel, y sí que es verdad que aquí, pues en vatios, digamos que por debajo del minuto, pues como yo he hecho test para ver cuánto podía mover todo eso, digamos que él en prueba estaría algo por debajo, pero si nos vamos a los datos de cinco, diez, incluso veinte minutos, pues veremos que la diferencia es bastante, bastante mayor, concretamente él en 20 minutos está moviendo 317 vatios de media, mientras que yo muevo 288, pero sobre todo si nos vamos a esos datos finales, pues yo sostengo 213 durante dos horas, mientras que él la verdad es que está moviendo bastante más. Así que esto ha sido todo por el vídeo de hoy, muchas gracias por haber estado ahí, espero que os haya gustado este contenido algo distinto, y si así ha sido, pues bueno, dejadlo en los comentarios, dadle al like, suscribiros si aún no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!